Muy buenas a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de geografía y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy trataremos un tema muy aireado, si me permitís la broma, y es que veremos y entenderemos lo que son los tornados. Porque a pesar de que todos conocemos más o menos el concepto, nos conviene comenzar por lo básico. ¿Qué es un tornado? Vamos a verlo, dentro vídeo. Muy bien, pues bien, se llama un tornado a un fenómeno atmosférico ciclónico de corta duración y extensión, pero de gran intensidad, en el que una masa de aire gira sobre un eje a gran velocidad angular, teniendo su extremo inferior sobre la superficie terrestre y el superior en contacto, por lo general, con una nube de tipo Q1 Limbus. Los tornados pueden tener distintas formas y tamaños, pero por lo general se asemejan a un tubo giratorio de nubes, de forma de un embudo, desde el cielo hasta la tierra, y que suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo, dado que sus vientos son tan intensos que arrancan y recogen todo a su paso. Habitualmente duran entre unos pocos segundos y una hora como mucho. Y como curiosidad, a quienes se ocupan de prever y alertar sobre estos fenómenos climáticos, se les denomina cazadores de tornados. Muy bien, ahora que tenemos una base, nos preguntaremos todos, ¿cómo se forma un tornado? Bien, veamos. Todos los tornados provienen de una nube de tormenta, producto de aire cálido y húmedo, que es forzado a elevarse, por ejemplo, al enfrentar a un frente frío. Asimismo, esto debe coincidir con una cortante vertical de viento, es decir, un viento que gana energía al ascender a la atmósfera a lo largo de 6 a 8 km de altura. Dependiendo entonces del tipo y número de tormenta, tendremos un tornado realmente destructivo o uno más manso, ya sea que se forme o no un mesociclón, es decir, un intenso movimiento circulatorio de las masas de aire. En este contexto, entonces, ¿qué tipos de tornados distinguimos, niño? Pues bien, en principio, podemos hablar de dos tipos principales de tornados, a partir del tipo de nube de tormenta del cual se formaron, que son supercelulares o super... perdón... o no supercelulares. Muy bien, los primeros son los más violentos pero improbables de todos y se identifican con facilidad porque la base de la nube es rota junto con la del ciclón. Sin embargo, podemos hacer otra clasificación más pequeñita, puesto que encontramos otros tipos de tornados de acuerdo a su naturaleza y a su estructura. Entonces, ¡vamos a verlos! Muy bien, primeramente tenemos el tornado de vórtices múltiples, que se trata de dos o más columnas de aire girando en torno a un eje común, dando origen a diversos vórtices o puntas del ciclón. Usualmente son menores y en torno al paso del eje principal. En segundo lugar, tenemos el tornado satélite. A menudo, confundido con el caso anterior, se trata de dos tornados, uno grande y otro pequeñito, que se encuentran o se forman muy cerca, por lo que el de menor tamaño oscila u orbita en torno al mayor, como si fuera un satélite, que es nombre. En tercer lugar, tenemos una tromba marina, también llamada manga de agua, que es un tornado sobre el mar o un cuerpo de agua de gran tamaño. Y pueden ser tornados formados directamente sobre el agua o simplemente lleguen a ella, pero pueden ser más rápidos, intensos y de mayor duración que sobre la tierra. Y para acabar esta pequeña subdivisión, destacamos a la tromba terrestre. Se llama así a los tornados sobre tierra, que no disponen de un mesociclón, lo cual los hace mucho más débiles que los tornados ciclónicos, aunque no por eso, quiere decir que sean inofensivos. Suelen crear una lámina de polvo a su alrededor. Muy bien, niño, muy bien. Gracias por la información, pero todavía no nos queda claro del todo cuáles son en sí las causas que forman a un tornado. Pues bien, insisto, la causa de un tornado tiene que ver con el encuentro de dos masas de aire de distinta temperatura, que, atrapadas en un clima de tormenta, oscilan alrededor de un eje común. Estas masas de aire se empujan la una a la otra y ganan con cada giro mayor más velocidad angular, hasta construir así una verdadera espiral de viento que succiona todo a su paso y lo eleva hacia la atmósfera o lo envía volando en cualquier dirección como si fuera un proyectil. Entonces, sabiendo las causas, ¿cuáles son las consecuencias de un tornado? Pues bien, las consecuencias de los tornados suelen ser más o menos devastadoras, dependiendo de la energía que el ciclón adquiera y la duración que tenga. Por lo general, pueden arrancar árboles, tejados, levantar objetos de menor tamaño y arrojarlos a kilómetros de distancia y a grandes y a muy peligrosas velocidades. Además, los tornados suelen acompañarlos de una tormenta, es decir, lluvias torrenciales, granizo e incluso vientos huracanados. Entonces, una vez entendidos estos conceptos, daremos un vistazo al que llamamos ciclo de vida de un tornado. Y es que el ciclo de vida usual de los tornados implica las siguientes fases, que suelen ser más o menos breves. Comenzaremos con la fase más lógica, que es la de formación. Así, los tornados se originan por lo general en mesociclones de atmósfera. Recordemos, masas de aire en rotación de atmósfera, de 2 a 10 kilómetros de ancho, y que eventualmente coinciden con una columna de aire ascendente, de aire cálido, forzando al aire frío a salir y descender. A la manera, la que un remolín invisible, que al tocar suelo y arrancar objetos, hojas y polvo, adquiere también color. Y la segunda etapa es la madurez. Una vez formado el ciclón, crece hasta su máximo tamaño en minutos o una hora incluso, desatando toda su energía y produciendo la mayor cantidad de desastres en su existencia, antes de que empiece a interrumpirse el flujo aire caliente y comienza a desestabilizarse el ciclo. Y finalmente, siguiendo la lógica, tenemos la etapa de disipación, que es en la etapa final del tornado, la interrupción del suministro de aire debilita el vórtice y lo hace delgado con una cuerda, antes de perder todavía más energía y disiparse completamente. Este último proceso debiliza también al mesociclón y puede dar pie a la formación de otros semejantes en otras áreas. Pero bueno, por otro lado, ahora es posible que nos preguntemos, ¿dónde diablos se forman estos tornados? Pues bien, se han observado tornados en todos los continentes excepto en la Antártida, pero en su mayoría se producen en la región de los Estados Unidos, conocida como Tornado Ali, que es en el hemisferio norte y en el pasillo de los tornados, que abarcan del hemisferio sur al noroeste y centro y noreste de Argentina, sudoeste de Brasil, sur de Paraguay y la totalidad de Uruguay. También es frecuente verlos en el centro-sur de Asia, el surafricano o el sudeste de Australia y Nueva Zelanda, y en menor medida en el sudeste y el noreste europeo. Y ahora sí que sí, cerca del final, ¿qué se debe hacer en caso de un tornado? Pues bien, de manera simple, las previsiones en caso de un tornado indican lo siguiente. Primero, recluirnos en la habitación más alejada de las ventanas que encontremos, en una edificación lo más sólida posible. Debemos llevar con nosotros a nuestro acompañante, ya sean niños o mascotas. Y si no estamos en casa, conviene refugiarnos y evitar grandes espacios abiertos como salones, gimnasios o auditorios. En cambio, si estamos al volante, lo ideal es conducir hasta el refugio más cercano y no intentar atravesar el tornado, se han visto casos. Y, finalmente, si estás por un descampado, conviene buscar una zanja o algún barranco para esperar a que pase el tornado, cubriéndonos siempre la cabeza para evitar los proyectiles. Y, para cerrar el tema, ahora sí que sí, mencionaremos la intensidad de los tornados. Y es que así, la mayoría de los tornados registran vientos que alcanzan velocidades entre los 65 y 180 km por hora, aunque se han visto casos de 450. Y pueden alcanzar unos 75 metros de ancho, aunque también, insisto, se han presenciado algunos de incluso 2 km de ancho. Y, por lo general, recorren unos pocos kilómetros antes de perder intensidad y desvanecerse. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!